¡Suscríbete! 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 ¡Critica! ¡No cuéntamelo! Pero sé que hay un juego de crítica Por ahí que me hacen sueño Donde estoy es mi casa Mucho algo me pusieron aquí No se rompe la casa Sigo chivica haciendo lo que me caza Porque hago lo que se me da la gana No lo puedo tomar ¡Suscríbete! 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 Si Dios es bueno conmigo, porque hay algo en mi Que antes de que naciera Dios se logra en mi Su bendición Me ha quedado en Facebook poniendo cuenta de otras personas ahí Para disfrutar de puta uno en los proyectos por ahí Yo, pero eso me ha pasado con el gran punto del día en el yo A ver si tú tú me he hecho ¿Qué pasó? Mi violencia sabe lo que ando haciendo yo Yo no quiero atención Pero sí que en ella la tengo yo Y lo que está sucediendo parece que c'è mi chato Algo sucedió Si Dios me dice Si era para finalmente el portal Se me teme en YouTube cuando desactivo en Facebook Parece que se están perdiendo por atención Lo que está sucediendo es un ingrún no importa su opinión Si ahora está cambiándome en Facebook Se la pasan haciéndome tracking, se la pasan haciéndome stalking Se la pasan cambiándome el Facebook, se la pasan haciéndome tracking Se la pasan insinuando, haciendo todo Renegando por todas las maldiciones que me ha dado Yo me escogí y esto, mi contesto, que el bueno que está conmigo no hay pretexto Yo no decidí estar vendos y ya, mejor que el bueno con mi vida Yo, entiendo ahora yo, que no me interesa el productor Para lo que apareció, que el problema no se va a retroceder Se la pasan más que no me contestó, se la pasan haciéndome tracking Se la pasan cambiándome todo lo que yo hago Yo ni atención estoy poniendo Se la pasan haciéndome stalking Se la pasan cambiándome el Facebook, se la pasan Chacking todo lo que yo hago Y esto no es para, las personas con las primeras de aspecto y me quieren Ellos saben que es primeras, mira que es tan fiel Los niños no, otros que andan por ahí Que simplemente se meten a mi vida Pa' ver cómo jodan, pa' ver cómo hacen algo Pa' joder y mandan la presión Eso es mejor, no me importa Pero la gente que a mí me quiere Le tengo respeto y lo saben Yo voy a escuchar informando lo que está pasando Realidad que parece que no tengo que ir diciendo Pero creo que yo no me doy cuenta de lo que está sucediendo Yo voy a escuchar informando lo que está pasando Yo voy a escuchar informando lo que está pasando Yo voy a escuchar informando lo que está pasando Yo voy a escuchar informando lo que está pasando Yo voy a escuchar informando lo que está pasando Bien, yo voy a escuchar informando lo que pasa Gracias.